Estamos con un nuevo video en el canal amigos Wow, que guapo me veo Será la cámara o seré guapo Estoy muy feliz porque me llegaron dos paquetitos que contienen demasiadas cosas que les quiero enseñar en este video La verdad traen cosas muy facherisimas que he pedido en internet Contiene accesorios, cosas para hogar, electrónica y muchísimos más que lo pueden encontrar en Temu Les cuento amigos, estaba buscando cosas para la casa, estaba buscando igual para la habitación para que se vea aquí atrás facherisimo Fui a la única tienda que hay aquí en mi ciudad de Orizaba y no había lo que estaba buscando Entonces agarré mi celular y encontré una plataforma que tiene literal de todo lo que tú quieras Lo encuentras en esta plataforma Y hoy en día Temu está conquistando el mundo porque ha llegado a México Ya lo había visto alguna vez, creo que sí le llegué a ver que estaba por Estados Unidos Pero ha llegado a México, espero que pueda irse a más países que la verdad me ha dejado sorprendido Y les hablo de los precios, me ha dejado impresionado porque tienen precios accesibles Productos de alta calidad y cupones increíbles que la verdad Ay, Temu me va a dejar loco Si te metes en la plataforma de Temu podrás ver que hay productos de hasta el 90% de descuento Envíos gratuitos y devoluciones gratuitas hasta en 90 días Voy a buscar un producto para mi equipo de grabación Solamente le damos aquí un click y podrán ver Tan solo vean esto amigos, tiene un descuentazo Creo que también lo voy a comprar Te invito a que vayas a la descripción de este video Porque si compras un artículo tienes el 30% de descuento adicional con el código exclusivo Ahora sí amigos, ya se viene lo bueno Quiero mostrar lo que he pedido, lo tengo por allá atrás Así que voy por ello y se los mostraré aquí en el video Vamos a empezar a abrir las bolsas Tenemos demasiados productos, se los voy a mostrar Así que, wow, vean esto Esto sí recuerdo que pedí un casco para mi bebé, para lana Porque pues está aprendiendo apenas a gatear y así Y pues se vaya a dar un golpe Pero no, no se va a dar un golpe Esto se lo pone en su cabecita Y está protegida Lo estuve buscando por todo Orizaba Y no lo encontré Pero lo encontré en demo Y se ve fancherísimo El siguiente producto amigos Le pedí una loncherita para andar cargando sus papillas La verdad, esto me gustó porque trae hasta su cucharita Y si lo abrimos, vean esto O sea, literal, yo ya pienso como papá Pude haberme comprado algo para mí Pero dije, no, para lanita Lo abrimos por aquí Y vean, aquí la acomoda su comidita Come aquí a lanita Y si abrimos este lado Aquí trae la cucharita Huele a bambú Y no solo le pedí uno Le pedí dos amigos Que creo que se lo voy a robar Porque es color azul Es mi color favorito Aquí yo también me puedo llevar mis cosas No, imagínense que tengo un viaje Tengo que llevarme aquí Pues una frutita Me la echo aquí Y listo El siguiente producto Es este platito Que la verdad está muy cool Porque esto se pega O sea, puedes estar en una mesa Y ya saben que los bebés Pues comen así Esto lo pegas No se mueva O sea, yo lo pego aquí en mi escritorio Y como Pego Lo despego aquí Es una cucharita de plástico Para que no se lastime sus dientes Fue una excelente compra Seguimos abriendo la bolsa de bebé Y son dos gorritos Que le compré a Lana O sea, a ver Les voy a explicar algo Se los compré Porque se ven bonitos Pero estamos en temporada de verano Entonces Hace demasiado calor Entonces pues Los tenemos que guardar Para Navidad Aún así Me gustaron Se ven muy bonitas Y les voy a enseñar Una foto de cómo se ven El siguiente producto Es una agarradera Para chupón Literal Te lo pones Aquí Bueno, yo no A los bebés Aquí le pones su chupón Y pues Si su chupón se le cae Te queda atorado En esto La verdad Es una buena compra La verdad Porque si se cae el chupón Pues tienes que ir a lavarlo Y luego el batillera Y otra vez No Literal Esto lo protege Para que no se ensucie De gérmenes Abrimos el siguiente producto Amigos Y vean Lo que le compramos Alana Es una Donajera No, es una almohada Un cojín Pues se puede utilizar Como muchísimas cosas Hasta para recargarte acá En la silla Bueno, yo no Pero Alanita Que pues ella está bebé Necesita algo más cómodo Pues le compré Esta almohadita Para que se sienta cómoda Y yo siento que le va a encantar Quiero invitarte también A que vayas a descargar La aplicación de Tremu Porque tiene demasiadas ventajas Y disfruta de sus compras Más sencillas Porque esto me llegó En días Y hay aplicaciones Que pides algo Y te llega en un mes En dos meses O que tu pedido se pierde No Esto literal Te llega en días A mi me llegó Que cinco días Siete días Pero aquí lo tenemos Vamos a abrir Otro paquetito Vean esto Yo me he pedido Pues ya saben Que a mi me gusta hacer videos Me gusta que el cánter Se vea bonito Pues me pedí Una tira de luz LED Trae demasiadas luces Demasiados colores Y es una luz De Vean su control Su control Es una luz de 10 metros O sea Casi me puedo hacer aquí Un arbolito de navidad Aquí está mi luz Aquí tengo mi luz Para decorar aquí La habitación Sacamos el siguiente producto Amigos Y podrán ver Que es un reloj Es un reloj Alarma Ok Vamos a sacarlo Para que ustedes vean Pues la calidad Que es Este tipo Espejo O sea Vean esto Vamos a conectarlo Que voy a traer sus cables No vamos a hacer cortes Para que vean Que es un producto Pues muy fachadísimo Que es 100% De buena calidad Conectamos Wow Y aquí tú le ajustas El modo Acá ves pues Cómo está El clima O sea La temperatura Muy fachadísimo Me gusta Solamente tengo que ajustarlo Y ya A la hora de Sacamos el siguiente producto Y esto es lo que estaba esperando Amigos Porque soy fan De los juegos de mesa Yo siempre Juego el clásico 1 Pero no sabía Que está el split O sea Este 1 Está muy random Porque las cartas Se voltean La verdad Me gusta Vamos a Velo Oh si Me gusta demasiado Este 1 Este lo voy a jugar Pues con todo el team Con todos mis amigos Fachadísimo Uh El siguiente producto Es para la habitación Amigos Me he pedido Lo que es Una zapatera Wow La verdad Se ve Súper Súper Cool Vamos a sacarla Porque pues Si soy una persona Que tira sus zapatos Llego aquí a la habitación Y los tiro Así como me los quito Los voto Pero no Me pedí esto Porque hay que ser ordenados Amigos Vamos a sacar Este papel que trae Para que vean Como es Se los voy a enseñar Aquí en la pantalla Vean amigos Como es esta zapatera Las instrucciones La verdad Están muy fáciles Lo vamos a armar Y se los voy a enseñar Como se ve armado El siguiente producto También es para la habitación Es que pues Yo cuando grabo Mis videos Amigos Y siempre me pasa Ese problema No tengo enchufes O sea Conecto aquí Dos aros de luz Conecto mi computadora Conecto también Lo que es mi bocina O sea No tengo tantos conectores Pero en T-Movie Esta joyita Y dije La tengo que comprar Vean Este conector Que tiene Demasiados enchufes O sea Tiene seis enchufes Tiene todavía Dos USB Y todavía contiene Con otra entrada adicional La verdad Me gusta demasiado Lo vamos a ver Y se los voy a enseñar Como está Yo había visto Un producto similar A este En una tienda En una plaza Pero vi el precio Y dije Pero no Viene Temo Y ve El precio Que tiene Literal Lo pones en tu conector Y vean Todas las entradas Que contiene Wow Esto me ha salvado La vida Vamos a abrir Otro paquetito Amigos Vamos a ver Que contiene Uh Ya sé Ya sé Ya me acordé Me fui al apartado También de juguetes Y dije ¿Qué le puedo comprar A mi hermano? Le gusta armar cosas No sé Es muy curioso Y dije Creo que esto Le va a encantar Y le hemos pedido Un avión Para que él La pueda armar En sus tiempos libres La verdad Pues soy de un buen hermano Pensé también en él Vean esto Se ve fancherísimo Trae sus proyectitos Este pues se lo voy a dar Como un regalo Te lo manda Temo Temo Yo te lo mandamos O sea Solamente quiero que se den cuenta Amigos El descuento exclusivo Que tienen estos productos seleccionados O sea Esto es para que ustedes Lo puedan comprar Para que digan Marcos Que buena aplicación Me acabas de recomendar Vean tan solo Este precio Y ahora Vean el descuentazo O sea Wow amigos Wow Muchísimas cosas amigos En verdad Estoy muy contento Quiero que ustedes Vayan a aprovechar Los beneficios De los productos De alta calidad Y los buenos descuentos Y cupones Que tienen para todos ustedes Es momento de acomodar Todas las cosas En mi habitación De entregar los regalos A mis hermanos A mi bebé Toda la información Se las puse aquí abajito En la descripción Para que vayan a checar Mi código de descuento También toda la lista De productos seleccionados Así puedes obtener En tu primer pedido Hasta 30% De descuento Si me mandas una captura Que ya descargaste La aplicación de Tecmo Te mando un saludo En el siguiente video Espero que les haya gustado Muchísimo este video Dale like Y suscríbete Si nos ha hecho Activa la campaña Para que vean todos mis videos Sígueme en todas mis redes sociales Para que seáis enterado Todo lo que hago con mi vida Aunque algún día Voy a hacer algo productivo Y ya serán amigos Nunca estoy siempre locos Nos vemos en la próxima Bye